creo que ahí me veo bien bueno hola qué pasó uno que se llama x emilian x guión bajo o mejor llamado palito dice así es el mejor book de la historia háganlo con sus amigos y pone un vídeo como trolear a tus amigos en instagram bueno pues es muy sencillo simplemente le das a editar perfil aquí el primero que te aparece el nombre lo borras pones primero la roba de la persona a la que de la cuenta a la que le quieres cambiar el nombre vale recargamos importante le das a editar otra vez y aquí tienes que poner lo que quieres que aparezca de nombre vale así rápido y como podéis ver nuestro nombre no ha cambiado sin embargo nos vamos a la cuenta a la que le hemos cambiado el nombre vale y como podéis ver le hemos cambiado el nombre y como saben la gente que se cree todo y esa es la primera gente que cayó por ejemplo en vinicio veo una que dice me hackearon el instagram me meto a su perfil y se soy repete esa persona soy yo porque supuestamente le cambiabas el nombre a alguien más entonces yo dije le voy a cambiar el nombre a mayra y si a mayra se le cambia el nombre bueno nada se lo podemos hacer a alguien más tipo me sentí súper inteligente súper brillante dije increíble que haya alguien detectado esto y que no me lo hayan hecho nunca tipo eso pasa por escupir para arriba eso pasa por creerte más inteligente de lo que eso pero la primera vez que me pasa una cosa así tipo en el tópico seguridad digital me fue mal una vez yo pensé que había aprendido pero esto me recabió resulta que cuando estaba en eeuu había pedido un celular por amazon y mamá me dice que no lo quiere al final entonces lo canceló pero ya estaba como a mitad de camino y dije no la puta madre me enloquecí y busqué en internet help center amazon phone porque no lo encontraba por ningún lado porque la página de amazon no estaba el teléfono y el primer resultado es tipo una página dice amazon arriba yo tipo llamo me atiendo un indio digo ha viste como que la india tiene mala fama de que te quieren estafar por alguna razón yo dije no no pasa nada we me dice hay y yo le digo hi hi si mira no tengo que devolver un teléfono el tipo me dice si mira yo te ayudo tenés que instalar de este programa en la computadora todo esto mientras yo estaba andando tipo en auto porque estaba viajando para colmo tipo me dice instalar de este programa yo me bajé el programa me dice compartime pantalla me dice y yo comparto pantalla que pero el chabón me dice bueno comprate una gif card de 100 dólares y yo tipo por qué tengo que hacer eso y él me dice vos hacelo entonces tipo la tengo que comprar y me pide la tarjeta de crédito y yo tipo viste cuando sentís como tipo como que te observan pero al mismo tiempo no querés que se enoje el del otro lado entonces haces lo que sea que te pidan y yo escribí el número de la tarjeta de crédito como una idiota compré la gif card de 100 dólares y el chabón me cortó me agarró un ataque uno diría que aprende de esas cosas pero no pero no porque vino este hilo de twitter de mierda y yo estaba a poner estaba entreponer soy la mejor bailarina como para subirle el ánimo porque mayra baila soy una pete o alejandra es la mejor y ahora soy la que repete y me puse el nombre sí en twitter también porque prefiero reír de este asunto porque ya lloré todo un ataque de tipo de nervios boludo salí al patio de casa y empecé a llorar y a gritar porque dije soy el hazme reír de la comunidad digital soy una pésima soy una pésima instagramer me odio me odio odio a todos me sentí rechota boludo porque para cómo es como mi nombre lo que se muestra mi nombre está en juego nada una gana de morirme tuve por unos segundos los perros venían y me chupaba la cara y yo tipo váyanse váyanse y mi mamá la computadora buscando ale quedate tranquila porque pete es un juego del sega y yo tipo mamá ya todos saben lo que es ser un pete no estoy orgullosa de ello pero bueno vamos a leer porque vieron que siempre hay alguien que está peor que vos entonces medio que cuando entré a twitter y vi que gente que yo seguía le pasó lo mismo incluso vi que a otros influencers les pasó lo mismo dije a bueno no estoy tan mal porque dentro de todo yo soy pete pero otra gente ahora es sofílica entendés porque se culé a caballos entonces siempre se puede estar peor estos casos vienen a comprobar eso una puso a una chabona que llama ancho chávez y pone rompe hogares para cómo esta mina debe ser de pueblo vos sabés que quemadora es tipo nada vos sabés que la comunidad siempre va a ser pesada porque yo después me puse a pensar y dije bueno dentro de todo no es que solamente a mí mi comunidad como que me va a afectar la cabeza porque al resto también boludo porque la identidad digital pesa pero de eso vamos a hablar más adelante otro puso tengo el pene chico es que bueno la última lo del pito no me importa boludo hay uno que puso lean tu putita y después abajo pone lean te odio no me hables nunca más esta cosa también rompe no sólo hogares sino también amistades boludo una chabona pone soy un negro ortiva y arriba y abajo pone no puedo cambiar el nombre gatito riéndose como por lo menos se la tomó con humor boludo igual seguramente esta tuvo una crisis me la imagino en la en la casa llorando con todo el maquillaje correcto diciendo por qué por qué o por ahí estoy proyectando también es válido uno pone teo te extraño y él es teo tipo yo no me quiero imaginar que tal vez esto se lo puso a la ex y ahora tiene que estar 14 días con eso puesto o sea pobre teo uno puso soy un boliviano y como la gente de twitter no hizo esperar pone sale hilo de los mejores nombres que cayeron con la joda de instagram que creo que se puso de moda igual ahora hacer jodas por internet y me rompe las pelotas boludo uno pone sale hilo de los mejores nombres que cayeron con la joda de instagram por una captura el chabón que pone tengo el pene chico y pone que bronca gato el que hizo esto y estoy viendo la historia sos regato gachín no sabés que la gente se va a enterar que fuiste vos boludo uno pone me gusta que me toque mi tío y no no pone nada abajo como tipo yo creo que a veces es mejor no aclarar porque oscurece muerta los judíos puso otros chicos por favor y para el grupo pone abajo ignoren eso jajaja y manitos para arriba me gusta que me hagan el culo pone uno y dice regiles lo peor de todo es que no lo puedo cambiar y no sé quién fue igual saben para qué está bueno esto se los tiro como consejo alguien te gusta tenés una excusa para hablar tipo boludo sabes que metí en tu perfil y se te cambió el nombre qué onda eso de nada ahí tienen un tip o no se ponele este dice me culié un vago por plata ponele si te gusta maxi a costa le puedes preguntar che qué onda la historia de un vago me entendés tipo y joder con eso no una pone asumo que se estaba poniendo al novio tengo novia no me sigan y abajo pone me cambiaron el nombre y no lo puedo sacar no flash en no lo que bajón no uno pone si me acaban en la boca mejor primero que asco a rey que se hacía boludo se hacía la que que asco mamá no veas este vídeo y otra otra que yo tengo sida y después tipo poste un coso justificándose y dice el gracioso que puso en mi perfil tengo sida sabes algún personaje sin vida social yo no voy a cambiar mi perfil ni cerrar la cuenta lo voy a dejar en apoyo estos 14 días para las personas que sí sufren esa enfermedad y hay dos me encanta mismo esta mina se pone soy una puta comelocro es que creo que este ejercicio nos hace pensar en realidad quiénes somos nosotros porque hablar de los demás habla más de vos misma no que los demás entonces tal vez es que mayra sea repente tal vez es que yo soy repente tal vez no es que tu amiga sea una puta comelocro tal vez es que vos sos puta y te gusta comer locro y no está mal ninguna de las dos tiene sentido tipo esto para mí igual ya si te lo es un amigo yo te juro por dios tipo creo que si mi amigo viene y me dice hace esto boluda y sé que a mí me afecta todo lo que es digital yo le odiaría tipo este pobre lean tu putita que dice te odio no me hables nunca más pobre boludo entendés lo que voy o sea porque yo me tengo un garrón hacerlo vos si querés pero tipo porque tenés que tirar a los inocentes abajo no es mi culpa que en tu casa porque el hijo de puta que hizo esto se lo estoy diciendo no es mi culpa que en tu casa tus papás eran unos forros con vos le retiraba le retiraba basura no mentira estoy enojada igual porque sabe lo que pasa siento que así la gente termina de perder la inocencia está bien que a veces está mal ser tonto y caer en estas cosas pero también está mal el que lo hace boludo porque porque querés que todo el mundo coma tipo tan capo solo la concha de tu madre para mí no se jode con la identidad digital o sea jaja messi pone cristiano pecho frío a red diógenas no pero escucha una cosa en serio ahora hablando sobre la identidad digital para mí la identidad digital no es joda boludo porque hay gente que tipo ponele para trabajar en disney vos no puedes tener rastros digitales de ninguna cosa que sea que que sea tipo subida de tono o que no vaya con la imagen de disney si vos en tu historial o en este momento estás tipo castiendo para disney y un pelotudo bien y te hace esta joda no te llaman y se va tu oportunidad a la basura por gente de mierda como esta entiendes para mí la identidad digital no es joda para mí hay que cuidarse con eso y este hijo de red mil puta al primero que lo hizo que se llama soy pasta pasto o algo así sos nefasto no sos fasto me entendés pedazo de gil y al pelotudo que lo compartió en twitter y a los pelotudos que se lo comparten a sus amigos piensen boludo dos veces antes de mandarle a la gente más inocente estas cosas por ahora esto es así síganme en instagram arroba soy repete no mentira síganme en instagram soy arroba m1 si te gustó este vídeo dale like suscribirte dejó un comentario te pasó esto no te pasó qué opinas de la identidad digital y qué opinas de estas personas que hacen estas cosas tipo a mí me da bronca digo la verdad bueno nada eso es todo nos vemos en el próximo vídeo chao ya sé lo que están pensando qué pasó con el niño como que era mi compañero ahora tenemos a la virgen del valle de san fernando acompañándonos en esta aventura